Terminamos aquí. Bajé Persona 5 en el Game Pass porque me habíais dicho que estaba. Sí, pero no te dijimos que estaba para ti. Te dijimos que no lo hicieras. Cuando estaba al 98%, dije, ¿pa' qué? Y lo cancelé. Dije, da igual. Lo cancelé. Y ya que estaba en el Game Pass, estaba allí y dije, coño, ¿y esto que me ha dicho? ¿Salva del Signalis? Y no es un juego de Flash 4 euros, pero me dio una noche. ¡Oh, qué bueno es! Sí, sí. Ayer estaba hablando con Fran porque hemos decidido también hacer un Mary Podcast retro. Total, estamos en noviembre. Y había visto estos juegos, ¿no? Y claro, como pusieron un montón de juegos de estos por Halloween. Y dije, ¿el Signalis qué? Digo, ¿el Signalis este que es Fran? Y me haces y me haces y me haces y me haces y me dice, no. ¿Cómo? Dice, para ti no. Ah, vale, vale. Dice, para ti no. Y el Soma, que también creo que pusieron el Soma también. Sí, pero el Soma ya es más dujillo. Signalis tiene un toque retro chulo. De hecho, es la primera vez en todo el año que en el grupo de WhatsApp me dices algo agradable. Que me dijiste, hostia, Salva, qué bueno que es el juego este. Es que me parece, o sea... Está chulo, está muy chulo. Cuando me pusiste el live te dije, hostia, pero esto es muy Resident Evil, ¿no? Me dijiste, sí, literalmente es Resident Evil barra Silent Hill. O sea, cuando hablo de esto, hablo de Resident Evil de la época 32 bits. En formato pixelado. Sí, sí, ciencia ficción. Pero el desarrollo, los puzles, la exploración, el mapa, el inventario es tal cual el concepto Resident Evil de los 32 bits. Tal cual. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y luego estuve jugando, aprovechando Halloween. Esto te lo dije, pero no sé si me has hecho caso. Estuve jugando al juego más cabrón. Hostia, y con el que más miedo he pasado en mi vida ha sido con Visage. Lo he hecho muchas veces, ¿vale? Pero el otro día me puse el de Mortuary Assistant. Ajá. ¿Vale? Hostia, qué mal rollo de juego, tío. O sea, si te pones un vídeo de reacciones de la gente, póntelo, ¿vale? Es genial. Supongo que la gente lo conocerá y si no, os lo explico en dos minutos. El juego consiste en... Te quedas encerrado por la noche en un... Joder, no me sale ahora... Sí, en un sitio de muertos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En un buzón de muertos, coño. ¿En un cementerio? No, en el... ¿Manicomio? No, donde guardan los muertos en la nevera. Sí, en un... Sí, joder. Es que... ¿Cómo es? No, joder. En un... La morgue no. Sí, la morgue, la morgue. ¿Es morgue? En la morgue, exacto. ¿Es morgue? Vale, morgue, sí. Ahora dicen flecha en la morgue, coño. Hostia, pero veo que está... Está buscando un gameplay, pero está todo el mundo con sus caras en YouTube, ¿sabes? Es increíble, es increíble. O sea, el concepto del juego es... Te quedas encerrado la noche en la morgue, ¿vale? Y te avisan de que hay un demonio. Y tú tienes en la morgue tres cuerpos. Y tú tienes que determinar cuál es el cuerpo poseído de los tres. ¿Cómo se llama el demonio? Aquí hay trailer, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se llama el demonio? Que está acechando la morgue esa noche. Y tienes que quemar el cuerpo poseído, después de haberle hecho la autopsia y toda la pesca, con un ritual para que el demonio... Esto da mal rollo, ¿eh? Es chunguísimo. Es chunguísimo, porque básicamente son tres habitaciones que no paras de recorrer para arriba y para abajo para hacer tú lo que es la morgue. O sea, son tres habitaciones, literalmente. Pero van apareciendo bichos. Pero van apareciendo en todo momento movidas aleatorias, que es un mal rollo brutal. Depósito de cadáveres, dicen en el chat. Exacto. Pues el rollo es, tú estás haciendo la autopsia, de repente alzas la cámara y donde hace un segundo no había nada, como has visto en el vídeo, hay un tío mirándote. ¡Me cago en Dios! Es genial, genial, genial. Ahora, ya te digo, ¿eh? Es single player esto, ¿no? Es single player. Te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Hostia, pero esto da cosita a esto, ¿eh? Por un escarismo moment. Es que sí, 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 sí. Ni se te ocurra jugar a esto, ¿eh, Mote? Sí te ocurra jugar a esto. Dice Alfonso Bayo, esto en VR debe ser la hostia. Lo pensé. Ya lo vas a jugar en VR. Exacto. Se enfada, Mote. Se enfada. Esto en VR debe ser la hostia. Sí, claro, sí. Pues bueno, sí, vale. Tiene que ser la hostia. Pues juega tú en VR, crack. Que no, que no, que no. Estas cosas no se juegan en VR. Mira aquí, se te apaga la luz, ¿sabes? Es que... No, se te apagan. ¿Has visto el tío blanquito con los ojos así redondos? Que va apareciendo por la habitación y se te queda mirando. Es muy heavy, tío. Es una pasada. Para el precio que tiene os lo recomiendo porque es... Luis23pc dice, definitivamente Albert tiene problemas. ¿Con qué entusiasmo y alegría habla de pasar miedo? Sí, sí, hombre. Es así tal cual. Ese es exactamente el problema principal. Si es que no hay más. Si es que tú lo piensas y dices, ¿por qué alguien haría eso? Si es que no tiene sentido. No tiene sentido. No, qué bien, qué bien. Esta noche lo voy a pasar. Voy a ver si me cago esta noche. Venga, va. Voy a ver si me voy a la cama, ¿sabes? Y me voy a la quita. Básicamente es, resumiéndolo más todavía, es la autopsia de Jane Doe. ¿Quién haya visto la película? Es la autopsia de Jane Doe. Buenísima, buenísima. El videojuego. Tal cual. ¿Has visto? ¿Has visto? Es un momento. Tira, 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 tira. Ah, qué puto asco, tío. Quita esto, va. No, tres segundos. Fuera, fuera. Tres segundos. Dos, tres segundos. Que no, que no, que no. Aquí, este, este. Atrás, atrás, un segundo. Mira cómo se ha movido. Aquí, aquí, aquí. Mira cómo se ha movido. No está, no está. Giro. No está, no está. Y se deja caer. Se deja caer el cabrón. Es horrible. Es horrible. Ay.